Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este coche que es mitad Jaguar E-Type y mitad Tesla y bueno, como dice aquí el título, coche perfecto o engendro bueno, creado medida para el cliente por los expertos en Restomod de la compañía ECD Automotive Design también existe una alternativa LT1 tipo V8, incluso otra versión tipo V12 van a ser bastante exclusivos y bueno, hablemos de aquello bueno, como sabemos los Restomod eléctricos se pusieron de moda y es que en un mundo en el que la movilidad eléctrica está acercando cada vez más cerca a los coches más antiguos la idea de transformarlo en un coche sostenible y con tecnología manteniendo el estilo clásico de siempre resulta de lo más jugoso y bueno, en este negocio se encuentran empresas como ECD Automotive Design que ya había trabajado con los modelos clásicos de Land Rover Defender para utilizarlo y ofreciendo además diferentes alternativas entre las cuales se encontraba la garantía de tener un tren motriz de la marca Tesla y bueno, ahora vuelven a hacer lo mismo con otra leyenda británica como es el Jaguar E-Type un coche que al igual que el ya mencionado Defender, ahora se podrá conducir con 0 gramos de emisiones contaminantes y bueno, es cierto que esta no es la primera empresa que ya propone este concepto de E-Type totalmente eléctrico hasta la mismísima Jaguar lo ofrece de fabricarlo de la mano del departamento Jaguar Classic con el Jaguar Classic y Type Zero pero lo que hace más especial esta propuesta de esta mencionada compañía es que utilizará la avanzada tecnología Tesla empleada empleando sus trenes motrices totalmente eléctricos como la base para este modelo y bueno, un tren motriz que tiene como potencia 456 CV que permitirá poseer una autonomía de tan solo 321 kilómetros en la ciudad y 225 si se va a pasar más tiempo fuera de aquella y bueno no obstante, si alguien no es de mecánicas eléctricas, esta empresa también ofrece otras alternativas con motores de combustión incluyendo un bloque tipo V8 LT1 de General Motors que tiene como potencia 450 CV con cambio automático de 8 marchas para tener la energía de un Corvette o bien optar por mecánicas más originales e históricas como un motor de 6 cilindros en línea o un tipo V12 y bueno, en cualquiera de los casos este Jaguar se podrá personalizar prácticamente a gusto del mismísimo cliente con diferentes alternativas de color para la sección exterior desde colores clásicos hasta otros más modernos para cubrir una carrocería que puede ser coupé o puede ser roster así como una sección interior en el que también se podrá elegir la tapicería aunque de serie ya se tiene un elegante cuero napa y bueno, este nivel de cuidado eso sí tendrá un precio a la altura los precios que maneja ICD son de 299.300 euros que varían en función de las opciones elegidas y bueno, esto también hará que su producción sea igualmente exclusiva entre 10 y 12 ejemplares previstos por año los primeros ejemplares se van a finalizar en la primavera del año 2023 y bueno, con esto me despido adiós, que a mi fuera, chao ¡Adiós! Y ya está.